Esa firme, Mauricio. Grusale la pierna, grusale la pierna. Grusale la pierna, ella. ¡Ay, Nico! Grusale la pierna, Mauricio. Grusale la pierna, que suele la pierna. ahí va volvayı cruzar de la rodilla que suele la rodilla, Mauricio ¡Sale la rodilla, Mauri! ¡Sale la rodilla! Se presentan en mesa de sembrar los azules que se iban a presentar absoluto para inscripción. ¡Demasiado bien! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí no están a pasar! ¡Eso! ¡Lleva la rodilla al suelo, Mauri! ¡Eso! ¡Eso, Mauri! ¡Lleva la rodilla al suelo, Mauri! ¡Eso! ¡Le caía, le traía! ¡Perdón! ¡De vuelta, Mauri! Seguí pesando la rodilla primero. ¡Eso, ahí va! ¡Bravo, Mauri! ¡Ahí va, Mauri! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Mauri! Reitero, Azules a absoluto nivel de mesa central. Ahí está, ahí está, ahí está, da de vuelta, Mauri, se va bien atrás la rodilla, para atrás sale su rodilla, Mauri, se va la pierna ahí para atrás. ¡Azules que quieran competir a absoluto nivel de mesa central! ¡Venidme, Mauri! ¡Venidme, Mauri! ¡Venidme, Mauri! ¡Aga, paga! ¡Espandite, Mauri! ¡Espandite para atrás! ¡Espandí la pierna para atrás! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Bien, Mauri! Flotá, Juanjo, vale, flotá, Juanjo, vale. Echa el peso un poquito atrás, hermano. Pero hay que ir a traer para este lado. Ahí va. Quedan tres, Juanjo, tranquilo. ¡Los! 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 Es que estábile a andar con la... Digo a 3-0 en vez de... Sí, también va a ser... ¡Los! Sí, 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 sí. ¡Los! 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 ¡Eso! 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 La pasada tres puntos. La pasada tres puntos. ¡Los! 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 Llamado a Azul es para absoluto inscribirse en mesa central Vamos Mauri, tranquilo va ganando Vamos Mauri Vamos Mauri Vamos Mauri Salis Ricos, salis ¿Qué pasa Pampo? No solo funciona, solo hay que hacer La corte de los colegios La corte de los colegios La corte de los colegios Quien respira Pampo Si Mati Empujas Nico Un minuto Falco, dale Paso de mano, dale Vamos Mauri Cabezada, cabezada, dale ¡Vamos Mauri! ¡Vamos Mauri! ¡Vamos! ¡Vamos!